Música Cuando me atardece el vaso Me atardece el tiempo Cuando los sentidos se deslocan Cuando los temores se van a volar Yo no he hecho un par de sonar Para salir del vaso Cuando los pases son currados Cuando los sentidos se deslocan Cuando los sentidos se deslocan Cuando los sentidos se deslocan La paz para el maldere No dejé de ver A por el tiempo Es que para que tú ganas Quiero que me envío a mi No dejé de ver A por el tiempo No dejé de ver Es que para que tú ganas Pero que es mío Cuando te atraves el amor Me vuelvo a dar cuando eres mi guía Pero entre los mundos nos haremos viejos Donde al día estaremos tranquilos Y no sé qué No me importa saber por qué Que es mi amor Mientras me tocaron Quiero que viva Es que lo has tomado di amor Mientras me tocaron Quiero que viva ¡Gracias! 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 ¡Gracias!